¡Hola amigos! Nos encontramos nuevamente acá, en Auto Extreme, un programa dedicado al mundo del equipamiento de autos y llevado al extremo. Vas a disfrutar de diferentes secciones, desde audio y tecnología, hasta motorización y reformas al límite. Las mejores marcas, los mejores autos y especialistas que van a llevar tus sueños al extremo. Les aconsejo ajustarse frente a la TV que ya arranca Auto Extreme. ¡Agárrense! Resortes Carme Resortes Carme Resortes Carme www.resortescar.com.ar Ponemos primera y arrancamos a fondo. Queríamos compartir con ustedes el relanzamiento de nuestra página web www.autoextremetv.com.ar No se olviden de ingresar a la misma para estar al tanto de las últimas novedades, dejarnos sus comentarios y participar de increíbles sorteos. Estuvimos presentes en la exposición de Automecánica 2010 que se realizó en La Rural. Estuvimos junto a los principales protagonistas del mercado nacional e internacional de la industria autopartista. No se pierdan este encuentro único para el sector. Hola, mi nombre es Diego. Estamos acá en Automecánica 2010 con el stand de Vega presentando toda la línea de filtros y lámparas que estamos comercializando en este momento. Vega es una empresa dedicada a la importación y a la fabricación de filtros y lámparas para todos los vehículos que se comercializan en la Argentina y en Latinoamérica. Algunos de los filtros que comercializamos y fabricamos son los de Toyota Hilux, o sea, con una versión muy económica y la calidad igual al original. Bueno, acá estamos con las lámparas, donde presentamos la línea Plasma Xenon, que tenemos la Xenon Blue Clear y la Xenon Blue Intense. También tenemos la línea Premium, que es la línea estándar, que vienen los vehículos originales de fábrica. y las líneas, la Plasma Gold y la Plasma White. Queríamos agradecer a la gente de AutoStream y por cualquier consulta se pueden contactar por la página www.vega.com.ar Bueno, esto fue todo desde el stand de Vega en Automecánica 2010. Estamos muy conformes con la aceptación del público y con todo lo que se pudo mostrarle a los clientes. Hola amigos de AutoStream, mi nombre es Marcelo Ambroa, yo soy el gerente comercial de RME y estoy acá para mostrarles nuestro stand en Automecánica. En esta oportunidad estamos mostrando nuestro stand con una imagen deportiva. Salimos un poco de la línea habitual que tenía RM Resortes para sus stands, en la cual le estamos comunicando nuestra nueva línea RM Win para todo lo que es autos de alta gama, para vehículos de diésel y turbodiesel, y los 18 códigos nuevos que lanzamos a partir del 1 de noviembre de este año. Estamos orgullosos de comunicarles que a partir del 9 de este mes, certificamos calidad para todo lo que es gestión ISO 9001-2008. RM Win es nuestra línea de resortes premium para vehículos de alta gama, diésel y turbodiesel. Actualmente cuenta con 34 códigos nuevos en las cuales en el 2011 se irán incorporando nuevos códigos. También quisiera decirles que entren en nuestra página web www.resortesrm.com Ahí van a poder encontrar el sitio totalmente diseñado a nuevo, en la cual van a poder tener el catálogo actualizado con todos los productos que estuvimos hablando. Realmente estamos muy inconformes con la convocatoria que tuvo Automecánica 2010 y quisiera agradecerle a la gente de Auto Extreme por su visita. Y antes de irnos a nuestra primera pausa, les recuerdo que pueden ingresar a www.autoextremetv.com.ar y registrarse para participar de increíbles sorteos. ¡Ya volvemos! Con Lámparas Vega siempre es de día. Blue Clear, Blue Intense, Plasma Gold y Plasma White. Vega, marca la diferencia. www.vega.com.ar Calidad superior. Bomber, la más amplia línea de subwoofers. Componentes, parlantes, twitters. Calidad de audio para equipar tu vehículo. Encontra nuestros productos en www.movilsone.com.ar Calidad de audio. Calidad de audio. Me da más amplia línea de subwoofers. Calidad de audio. Calidad de. Pel herum. Calidad de audio.